La violencia doméstica dieron sus testimonios esta noche ante una comisión local que maneja ese tipo de incidente. Girelia Orellana con el informe. Son víctimas de la violencia doméstica. Hombres y mujeres que no dan la cara porque vivir atemorizados no les ha sido fácil. No sabía dónde ir, a dónde buscar ayuda. Aunque sabía que sería una ruptura difícil, jamás imaginé que pasaría dos años luchando en corte para proteger a mi familia. Tratando de disminuir la cifra de personas que son víctimas del abuso, la comisión en contra de la violencia doméstica se reunió hoy para hablar del futuro y de sus planes para ayudar a los que han sido afectados. Hay problemas en la supervisión y queremos mejorarlo. Las violaciones a las probatorias presentan retos. El sistema de datos también tiene problemas. Hoy allí dijeron presente también los familiares de Gladys Cabrera, una de las víctimas mortales de una masacre cometida el año pasado en una peluquería en Castleberry. El crimen estuvo motivado por la violencia doméstica y acabó con la vida de dos mujeres y un bebé en gestación. El esposo de Cabrera se mostró optimista ante el interés demostrado por la comisión. Bueno, las cosas se van a cambiar ya de hoy en adelante, porque según lo que habló el comité, las cosas yo creo que van a tener un término mejor. Andy Jiménez, hijo de Gladys, enfatizó en la importancia de hablar sobre cualquier acto de agresión del que puedan ser víctimas los miembros de una familia. A casi seis meses de la tragedia, dice que no lo superan. Yo estoy aquí ahora mismo tranquilo, pero por dentro estoy que ni puedo. No tengo, tú sabes, mi mamá es que me da la fuerza para yo estar aquí. Muchas de estas víctimas se mostraron desilusionados ante el sistema de justicia, pero esperan que con sus relatos las autoridades ahora tomen acción antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos más oficiales entrenados en violencia doméstica, necesitamos más recursos. Jirelia Inetorellana, Noticias Univisión, Florida Central.